Flor y Canto presenta En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén Y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro Él les dijo esta parábola Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey Y volver como tal Antes de irse, mandó llamar a diez empleados suyos Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno Y les dijo, invierta en ese dinero mientras regreso Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran No queremos que ese sea nuestro rey Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país Mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero Para saber cuánto había ganado cada uno Se presentó el primero y le dijo Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas Él le contestó Muy bien, eres un buen empleado Puesto que has sido fiel en cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades Se presentó el segundo y le dijo Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas Y el señor le respondió Tú serás gobernador de cinco ciudades Se presentó el tercero y le dijo Señor, aquí está tu moneda La he tenido guardada en un pañuelo Pues te tuve miedo Porque eres un hombre exigente Que reclama lo que no ha invertido Y cosecha lo que no ha sembrado El señor le contestó Eres un mal empleado Por tu propia boca te condeno Tú sabías que yo soy un hombre exigente Que reclamo lo que no ha invertido Y que cosecho lo que no he sembrado ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? ¿Para que yo al volverlo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes Quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene diez Le respondieron Señor, ya tiene diez monedas Él les dijo Les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia Y al que no tenga Aun lo que tiene se le quitará En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey Tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia Dicho esto, Jesús procedió su camino hacia Jerusalén Al frente de sus discípulos Palabra del Señor Habíamos escuchado la parábola presentada por San Mateo el domingo pasado Ahora San Lucas me hace reflexionar el lado positivo de nuestras cualidades Y los regalos que Dios nos ha otorgado Afortunadamente estos días he encontrado personas buenas, coherentes, decididas Que me han hecho comprender que nuestros ambientes No solo tenemos representantes de aquel siervo inútil Que acobardado dejó la moneda estéril Y la entregó después de guardarla en su pañuelo He encontrado personas que han recibido dones No podría decir que más que los que no hacen nada Pero que además de esos dones tienen en su corazón La generosidad y el entusiasmo Para arriesgarse y comprometerse en diferentes actividades Que van en un beneficio claro de sus hermanos Es curioso que en la parábola narrada por Lucas El Señor entrega a cada empleado una moneda Diferente a San Mateo Pero si cada empleado recibe una moneda Como resaltando la igualdad de oportunidades y responsabilidades Es más notoria la ganancia que va de acuerdo No a lo que han recibido Sino al ingenio O más bien diríamos Al amor de cada uno de los empleados Aquí tenemos que reconocer Que hay personas tan generosas que parecen sacar de la nada Todo lo que les falta Y ofrecerlo a los demás No se pretende que cada empleado gobierne Sobre tantas ciudades Ni tiene el sentido comercial y utilitarista Que desprecia a las personas Que no producen económicamente Es mucho más profunda esta parábola Y nos ofrece la oportunidad De descubrirnos Amados por Dios Sabiendo que todo lo que tenemos Es regalo suyo Pero que estos dones Los tenemos que hacer producir Pero producir Lo que vale Ante los ojos de Dios En el reino de Dios Glor y canto Santa María Reina de la paz